¿Es Rosalía la misteriosa intérprete de la Bizarrap Music Session número 50? Muchas especulaciones se han generado luego de que Bizarrap posteara unas fotografías a través de sus redes sociales habilitando la posibilidad de que alguna de ellas pudiera contener la pista de su próxima sesión. En el anterior video hablamos sobre Kanji West y hoy hablaremos de Rosalía, ya que mucha gente rumora que el productor podría haber revelado a La Española como intérprete de la sesión número 50 hace varios meses. Todo se encuentra en un pequeño detalle que Bizarrap mostró durante una charla con Ibai Llanos. ¿Va a alucinar? Eh, por cierto. En un contexto donde Bizarrap acababa de estrenar la Music Session número 49 junto a Residente y promocionaba su colaboración con el videojuego NBA 2K22, decidió charlar con el streamer español, quien impaciente por saber la identidad del músico para la sesión número 50, le preguntó a Bizarrap sobre esta. Pero claro, yo lo que entiendo es que tu siguiente sesión tiene que ser la que es el próximo número, ¿no? Claro, la 50. Sí, creo que sí, sí. Realmente, o sea, ni te estoy más perdido que vos con él. Hombre, te lo digo porque si en el NBA 2K22 van a incluir tres sesiones tuyas o tres sesiones tuyas y una cuarta que no se sabe cuál es, entiendo que en el NBA 2K22 puede haber… O sea, ¿el número 50 para ti es un número especial? ¿Va a ser una sesión para ti especial o va a ser como todas para ti son especiales? No, no. Sí, todos son especiales, eso te iba a decir, pero a mí me gusta jugar también con los números y eso. Y me parece que la 50… Tengo ahí en… Todavía no está definida, realmente. Y tengo ahí un par de nombres en la lista que pueden ser épicos. La 50 tiene que ser 50 cent, dice uno en el chat. Bien apuntado. La 50 de 50 cent. Me gusta el del chat, eh. Veo a gente ya con mentalidad de tiburón. 50, 50 cent. Me gusta. Sería increíble ver a 50 cent otra vez, eh. Fue así que mientras el streamer se encontraba hablando, Vizarrap realizó un gesto que bien puede ser la pista que desvela a la intérprete de la sesión faltante. Espérate, man. Yo no digo no. No, no, ya lo veremos. Bueno, Vizar, vamos a ver tu vídeo, ¿vale? Quiero que la gente lo vea, porque es alucinante y todo el mundo que tenga el NBA 2K22 de verdad va a alucinar. Patina aquí, chicanteriyaki. Patina aquí, chicanteriyaki. Cierto, el NBA 2K22 está en descuento ahora mismo en PlayStation, tanto para PlayStation 5 como para PlayStation 4, durante este fin de semana. Así que si alguien quiere comprarse el juego, que aproveche, porque está, la verdad, a muy buen precio. Y si no, pues imagino que ya muchos lo tendréis, porque es el mejor juego de baloncesto que hay, que os voy a decir. Una especie de chapa con la palabra teriyaki es la señal que muchos seguidores han interpretado como la pista de sucesión con Rosalía, ya que para ese momento la española había estrenado su sencillo titulado Chicken Teriyaki. Ahora bien, en los últimos días, nuevamente, seguidores del productor han señalado que volvió a dejar una pista en las fotografías anteriormente señaladas. Según los internautas, es la silueta de Rosalía quien se puede observar en las gafas que Vizarrap usó para estas fotos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que esta especulación es demasiado rebuscada o crees que Vizarrap ha dejado a propósito aquel reflejo? Me gusta Vizarrap. Tengo canciones con españoles. ¿Sí? Tengo canciones con una... Sí, pero que para mí hay que aún mejorarlas. ¿Viste qué pasa? Que a veces vas al estudio, te vas a preparar la acción. Vale, o sea que no están terminadas, ¿no? Recuerda que yo soy Daikon y nos vemos en el próximo video. Chao.